La verdad sabes, en la noticia, este rapero la verdad no es de provincia, le robó a Skipper la porquería y yo soy el Cherish, porque vine a hacer justicia Miren la cara de malo que pone y por dentro se está cagando de las emociones, fuck Yo soy el mitológico, la raíz de tu árbol es genealógico, idiota, tu produces vómito, yo legado en doble tempo hasta el fucking código Hago lo que quiera y siempre lo comento, aquí está el micrófono y aquí tu alimento La verdad yo soy más grande, quiero de todo Monterrey manos en el aire, es mi alimento, en serio no mames, ahora entiendo por qué tu mujer se muere de hambre La verdad eres la mamada, yo si traigo la lírica más improvisada, lo vi y dije, Chino es la mamada, ahora si dicen juzgar libros por la portada Yo ya valiste pinche verga, este de estilo no te mete en la cuesta, yo tiene contestación y estigma, tiene un chingo de respuesta Entro a Red Bull, yo te armé la fiesta, pinche carilla sin huevos y yo el gallo con más cresta, pinto Contra el chupi, la verdad carnal, sabemos que el rapero en la batalla no me va a ganar Hoy no me vas a arruinar mis planes, prefiero ir en contra del mundo que en contra de mis ideales Y como me va en Chile por todo Latinoamérica, saben que mi métrica es bélica Que siempre voy a romper todas las técnicas, nos vamos en la internacional y verán que parece irréplica Niño es más petejo pero no puede con ellas, por eso cada que llega asesino la atropella Hoy se lanzarán botellas, pero no mi, X, X, Lobito ve por ella Te juro que esto lo agrada, está bien no hay pedo, que este pendejo gane Y si no ganas de internacional, te rompo tu madre Tú vienes de Guadalajara, voy a dejarte las dos nalgas como tortas ahogadas Como tortas ahogadas yo lo meto en un lío, quieres hablar de donde vengo pues haz un trío Porque ya te metes en lío, quieres hablar de Guadalajara, que te sabe mi jarabe tapatío Yo, que puedo esperar de este carnal, si viene de la tierra donde nació Secán De la tierra donde nació Secán y donde se arma el cotorreo pues sacamos el mezcal Y no te sientas cabrón que tú estás aquí porque a Dominic se le fue el avión Yo, se le fue el avión Dando cosas raras manos arriba a mi buen, porque te juro que lo voy a tumbar también Ahí está su favorito, lo pueden ver, el primer favorito y me faltan otros tres En esta playera tiene un asesino, te sientes esa madre cretino Tú te crees del guatón y me pareces al pingüino Sí, solo que me dio cuenta a mí cuando tomo el drink te juro que Ni tu papero me gana a mí Perder es perder, dice esta porquería Perder es única filosofía Sí, yo sé que he perdido y no es novedad, pero te estoy ganando en esto, te acribillo sin piedad Chía, chía, cállate camarada Has perdido tantas veces pero no perdiste nada México se expande, nunca ha perdido no meterte con los gramos 10, 10 Entérate que no puedes competir contra mí pues te gané 10, 10 Este mes no puede contra este impacto Es un celular sin crédito, el cabrón se le acabó los datos Oye man, no podrás competir contigo Sabes que el mejor flow lo trae Rodrigo Ey, y ya te callo a ti amigo Pinche sin huevos, yo tu pinche estilo sin ritmo Normal que te escuda No es el triángulo de las bermudas Pero sabes tú, soy bueno que no quepa duda Pica F1 para que pidas ayuda Y entonces yo soy un crack Tengo tanta cebolla, ya quiere llorar Oye man, haberlo dicho Red Bull le dio alas y se hizo la oruga de bicho Me hice la oruga de bicho, aquí se encarna Pero la va a matar de una manera el instrumental Si me dan cebolla yo me pongo a llorar Él llora llegando a los cuartos de final 10, 10 Es que la verdad es egocentrismo Yo le vine a causar un cataclismo Que le cambió a mi rival aparte del obisco Que empiece a tener huevos y deje el favoritismo Hermanito es el inicio Tengo rima, así malicio Oye, lo mato desde el inicio Es Criss Angel Todo su tema es ficticio Oye, esta rima siempre se me sale Tengo demasiado flow hasta en las instrumentales El día de hoy en serio que soy un MC Lo mato y me hago un perfume Soy Jean Baptiste No me importa si están jugando de local Porque yo los pongo locos como una línea de coca Yo, hoy improviso como se la pida Así que las manos arriba Para esta putiza yo espero que tenga seguro de vida En vez de M De eso güey no me va a hablar Prefiero perder en octavos Que perder la final Perder la final En serio soy yo ese hombre Con cada frista que pongo De nuevo tú ya sabes mi amigo Como es que yo tengo el toque El día de hoy te voy matando por enfoque Prefiero perder en octavos Pinche rapero mediocre Pinche rapero Yo le cambiaría a mi rival Que fuera un poquito más original Le dijiste recé que era malo perder en la final Mala suerte porque te va a pasar igual Amigo lo haces lento Checa lo que pasa que te falta fundamento Con respeto a Nakuri No insulto las madres Solo por hoy vas y chingas a tu padre Tengo a tu padre verdad La verdad yo tengo habilidad Hoy te destruyo Yo me voy con asesinos Por achicar al tuyo En serio voy a manchar tu nombre Eres la comida Ya después me viene el postre Hijo de perra Este se encierra Tras cada verso que te pones O te aterra Te juro que voy a vetarte tierra Porque yo no soy un lobo Yo soy un hijo de perra Se va a girar hasta el carajo Y llego ahí y lo encuentro abajo No, porque yo ya estaba arriba Por eso no entendiste cuando te aventé la rima Que no has entendido esa rima Mejor cámbiate de lentes Para que puedas ver mi perspectiva Estabas arriba pero como maricones Arriba de mi pegándote unos sesones Mira como vuelo mi hermano Yo vengo mirándote ya el mexicano Para que me poden con los humanos Si yo represento la tierra Compito contra marcianos Pero igual yo lo hago Inhalo, exhalo Esta Red Bull sabía que era de regalo Pero se pasan de verga Con los rivales más malos Pero te lo juro Tengo contestación Y solo porque a este Le quitaré los chicos Es un profesional Como Ben Almamón Hasta el River El Premio bajó A segunda división Ni las tortillas Pero que no estás mirando Si hablas de ligas Es que te estoy reventando Hermano Porque tengo actitud En mi primera revolta Llegué más lejos que tú 10, 10 10 Sabes que en concreto Yo te gano Pues tienes chaqueto De estilo llego repleto Habla de las mujeres Más que tú Ellas merecen respeto Y me dijeron Vas con ellos Vas con el estigma Y dije Dan me va a partir el cuello Luego dijeron Tranqui No es el estigma chileno Es el gordito El cagado El que rapea culero A la huica Pero yo no le doy chanza Lo siento mi hermano Me voy a pasar de lanza Te alcanzan con tus rimas Solo para bajarte de la tarima Tú eres un mal adversario Hablas de lanzas Yo ni te lanzo Del escenario Ey hermano Ya lo tocaron Bueno sabes que me vendo Además cabrón Sabes que yo las conecto Es que la verdad Te felicito Hoy tienes tanta vergas En tu culo Como en la hora pico 10, 10 Claro que en esto No está parejo Los francotiradores Disparamos desde lejos Disparan desde lejos Y les aseguro No se meten a la guerra Porque son bien culos La verdad Yo lo voy a partir Que a Bargui se le recé Estoy el nuevo Dominique Nuevo Dominique Te mato hacia la gente No cambio a mi rival Porque no cambio MCs Yo no cambio a mi rival Yo lo dejaría así Me dijo que es el nuevo Dominique O sea que Hagas lo que hagas Vas a perder contra mí No vas a ver Que soy el mejor Para representar Por mucho que tú me mires No me vas a intimidar Porque sabes que yo soy perfecto Hermano sabes que yo lo hago En horro correcto Porque me ponen contra Yo nivel La calle quedó así Porque pasó el Que no que yo no tengo los logros Como me voy a ir vacío Llevo cabezas de oso 10, 10 Que lleva las cabezas del oso Pero adentro del culo Y se siente grandioso Esta noche yo ya lo destrozo La primera ronda A la verga Vente al pozo Así para esto Ese es el primer tema Que te gusta a ti Ese es el primer tema Que siempre quieres sacar Y nunca caes en el beat Una vez que empiezo Más que cebado La diferencia entre los dos Que soy exitoso Y tú eres un fracasado En el recopilatorio Con rima bien perfecta En el escenario Si agorro la rima El estilo es obvio Miren como lo mato Con vocabulario Miren como lo hago Con vocabulario Ese ya rapero En el escenario De verdad que este Pendejo así improvisa Te saqué tu flow Y cagándome de risa Tú, tú te callas No te callas No tienes flow Ni ni que me traigas Ni que flow Me está llenando Ya viste como puedo hacer Para que te mate Hablando verduras en combate Hablas de medallas Canallas Las de chocolate Las de chocolate La gente no me gana Solo camarada No me gana Solo pues siempre Viene con su barbada Por eso Mira sabes que Vienes el interpreta Vienes en parbada Y yo consigo de escompeta En serio Mira camarada Eres un pájaro Porque como la cagas La verdad es lo que tiene Así como tú Pero la verdad cagaste Dime la verdad No que lo pasaste Como tú en vez de M.A. No clasificaste Y volví a perder Que locura negro Voy a chingarte Yo si te desintegro La verdad yo si te desintegro Clasifique por los votos Porque soy la voz del pueblo Porque sabes que viene este foto No cuere contigo rapper Solo buscas fotos Es que mira que siempre es más relevante El tiempo se acaba Que las manos no levanten Ya vieron que eres mejor contrincante No te sientas mal Por lo menos lo intentaste Así Puedo rimarlas todas y gira Todo lo que dices Tú ya fui Fue mentira El R se rapea El que rock produce Y tú solo eres famoso Por la putiza que te puse Así que Así mi bro No puedes hacerlo contra mi mi flow Es más perfecto Sabes que lo hago así cabrón Así que no te enteras Tu estilo da hueva Hablamos de la química Contra mi tu repruebas Espérate Eso no resalta todo tu talento Que rapero tan bueno Criticando mis defectos Diciéndome gordo Tú te ves perfecto Ay No seas barinjón En serio que tengo líricas Y siempre sale pro Yo también estoy gordo Pero no seas cabrón Yo me puedo ver los pies Cosa que tú no Claro que sí Pero es muy idiota Voy a matarlo Utilizando esta nota Es tan gordo Que el sigma rebota Puede ver sus pies Pero abajo de mis botas Palabras te dispongo Oye Repi Yo estoy en el fondo Pero me levanto Y todas te las respondo Así que Pero te juro que en la rima Solo eres una maldita Ya porquería Él quiere meterse conmigo En toda la batalla Porque sabemos que lo que saca Es una tontería Verlo en la semifinal Que porquería Te presento en la semifinal Sé que no las conocías Malo Yo soy el diablo Que te lo chapla Insulta a control Machete En monte 20 Es como ser maricón Insultar a un gay 10, 10, 10 Me dirás Me diré Hoy la historia cambia Hoy yo te acabo de vencer Pero sabes, te elimino Tú que vas a ser rapero Tengo más estilo Que hay ni diez sanguinos Son dos days conocidos Pero yo sí tengo huevos Para cambiar mi destino A mí me encanta bailar De verdad yo no te pienso subestimar Es más Denle la medalla del primer lugar Pero ¿dónde demonios Te la vas a colgar? Mira, no he escuchado yo tu disco Aquí respondo Yo no soy el obelisco Te voy a hacer gritar Como un mariachi de Jalisco Mariachi Yo te parto dos Pero este te teme Porque sabes Ya tiene la gorra De BDM ¿No has escuchado Mi disco, nene? Yo quería escuchar el tuyo Pero es que no tienes Le parto las vértebras Tú ya estás perdido Manos arriba De todos los que están conmigo En la réplica La diferencia la vimos La diferencia entre Tener talento Y tener conocidos Porque esta batalla No está pareja Le dan réplica ¿Qué cosa tan pendeja? Porque cuando te la regalan No te quejas Oye Como Bambú Debajo te prendo fuego Porque todos los grandes Hoy están cayendo Están cayendo Yo no soy nueva escuela Yo no lo dije así No es mi culpa Que sigas aprendiendo de mí Sí Yo recuerdo que contigo aprendí Por eso matarte Me duele más a mí que a ti Tengo doble Te voy disfruto Que le gana el código Y se me va a trabar el puto Ey, 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 ey Te tocó hablar de artistas Pero mira Yo soy el malabarista Que viene para darte La nueva conquista Yo soy turista Porque llegué en la autopista Tú eres turista Por cómo entras Sobre la pista Que vas a convertir en oro Idiota Yo te convierto en rocadota Como te llevo Te hago como una mascota Mira como comuí Todos flotan De suerte en tu boca Te ponen como coca Mira como ya Siempre te derrota Y te lanzas eres doble Teco, pendejo, chamaco Y se te rompe la boca Tengo de Guadalajara Oye, mi carnal Tú por qué improvisas Y ni siquiera sabes hablar No tengo nada en contra de ti, cabrón Pero es hora que respeten A la nueva generación Traigo el mandil Y también el bozal Para matarnos en la instrumental La nueva escuela Nos vemos en la final Pa' que veas, pinche chamaco Como rapea un profesional Eres el favorito No le hagas de pedo Que conmigo te da pelas Yo no te tengo miedo No te tengo miedo Pero mira, tú ya observa Por qué haces Si no vienes Pa' mandarte a la mierda Voy a matarte con mi jerga Me sacaste una réplica Ahora sí, chavalis de mierda Chavalis de mierda La nueva escuela Está levantando Arruino tu leyenda Para empezar mi legado Para empezar mi legado Y como ya lo hizo mierda Lo empezó hincado Aquí yo estoy parado Tu mierda no le ganas Ni en el club del italiano No sé que habla tanta mierda Si fui tu juez en dos eventos Y en los dos valiste verga Valiste verga Tengo que decir Rappero, yo lo voy a partir Pues yo cuando yo competí No te quedo más que sentarte en puta Y votar por mí Sí, lo vi ahí delante Lo hice Pero soy el representante Lo sabes, ignorante No te eliminé de juez Para humillarte de participante Si ya tienes algo Para contarte a tus nietos Te partió el culo El mejor de todos los tiempos Pero yo me fijo Le conto a mis nietos Y yo me dijo La contestación la elijo Yo le contaré a mis nietos Esto que no lo sepan tus hijos Tiempo 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 Tiempo